¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más de este su canal, el Johnny Blocks. Pues bueno, los pongo un poco en contexto. El día de hoy voy a realizar senderismo en la isla La Roqueta, aquí en Acapulquito. Con los que voy a realizar el senderismo son unos camaradas que su página en Facebook se llaman Raptors Acapulco. Aquí abajo en la descripción les voy a dejar el link para que vayan, visiten su página. Cabe mencionar que ellos hacen senderismo una vez al mes, aquí en diferentes puntos de Acapulquito, no solamente en La Roqueta. Y bueno, es bien tempranito, son aproximadamente las 6 de la mañana. Quise llegar temprano pues para poder grabar el saludo pues cómodamente, para no estar a las prisas. El punto de reunión fue en el muelle, que está aquí a mis espaldas. El muelle donde era antes el mágico mundo marino, que por ahí está. Desafortunadamente lo cerraron, pero pues bueno. Bueno, aquí fue el punto de reunión a las 7 de la mañana, súper tempranito, para pues de aquí agarrar las lanchas para pues ir a La Roqueta. El costo, cabe mencionar que esta ocasión fue de $80 pesos para recuperación pues de ellos. Ya que pues cobran por trasladarte a la isla de La Roqueta. En otros recorridos y actividades que ellos tienen, cabe mencionar que no tienen ningún costo. Simplemente pues tú vas, te reúnes con ellos y no te cobran ni un peso. Así que pues bueno banda, acompáñenme en esta nueva aventura. ¡Vamos! Dando aproximadamente las 8 de la mañana y ya que la gente estaba reunida, nos pidieron que abordáramos la lancha que nos iba a llevar hacia la isla. Una lancha de dos niveles que siendo honesto, nunca me había subido a una y la verdad estuvo chido. A mí me tocó en la parte de abajo, desafortunadamente por no haber pagado mis boletos a tiempo, pero pues bueno, la experiencia no nos las quita nadie. Y otra cosa súper chida es que las lanchas tenían fondo de cristal que ¡guau! Veías los peces ahí nadando, veías las rocas en el fondo y neta banda, se los recomiendo. Les recomiendo que vayan, que visiten la isla La Roqueta. Se la van a pasar de poca madre. La isla se encuentra al suroeste de la veía de Acapulco, muy cerca de las playas de Caleta y Caletilla. Esta isla La Roqueta ha sido protegida desde los años 80, ya que en ella se han encontrado figuras rupestres, armas de la era del virreinato y pues muchos artefactos e indicios de los primeros habitantes de Acapulco. Y bueno, después de más o menos unos 10 minutos de traslado, pues llegamos a la isla La Roqueta. La Roqueta Y después de algunas indicaciones de nuestro amigo Rafael, se dio inicio a esta aventura. Muy bueno banda, como pueden ver, ya llevamos ratito que empezó el viaje. Ya nos dio unas explicaciones ahí el camarada Rafael. Y pues bueno, el viaje o el recorrido va a constatar de 4.5 kilómetros aproximadamente, de 3 a 4 horas, por toda la perimetría de la isla. Y pues bueno, ya estamos aquí avanzando. Cabe mencionar que hay mucha gente que viene a esta actividad y la verdad está chido. Así que pues bueno, continúen en el video banda a ver que podemos bloguear por aquí. ¡Vamos! Bueno llegamos a la famosa playita de la isla La Roqueta Y la verdad que hermoso banda la neta Si tienen la oportunidad de venir a La Roqueta Vengan si son de aquí de Acapulco Y no han venido pues les recomiendo que vengan Que vivan la experiencia la neta En Acapulco tenemos lugares super super chulos Super chingones y hermosos banda Y si no son de Acapulco De igual manera Los invito a que vengan y visiten la isla de La Roqueta Y para que vean miren Viene mucha mucha gente aquí con los raptors A practicar senderismo Les recomiendo bastante banda Pues bueno banda llevamos más o menos unos 40 minutos de recorrido Y nos paramos aquí en este mirador Es la segunda parada Y pues bueno Les dejo aquí unas tomitas de este panorama Disfrútenlas Vamos a ver ¡Gracias por ver el video! Y bueno banda, ya después de más o menos hora y media de recorrido, pues llegamos a la punta se puede decir de lo que es la isla, llegamos al faro y hay un museo que la neta yo no sabía que existía un museo hasta acá arriba, no sé si ustedes ya lo conocían, si es así pues escríbanlo ahí en la caja de los comentarios, me gustaría leerlo también al llegar aquí al museo está el burro, pero no es el famoso burro borracho de la roqueta, es otro burro, obviamente el otro ya se murió de cirrosis creo yo. Vamos a tomar aquí ahorita un break, vamos a descansar después de estar caminando por una hora y creo que vamos a pasar al museo también, espero que sí, a ver quién vamos a encontrar en ese museo, la neta desconozco, nunca he venido. Vine a la roqueta hace como unos 25 años tal vez, o no, yo creo que más, unos 28 años yo creo que vine a la roqueta, ni me acuerdo siquiera, pero pues bueno la verdad se está tornando muy chido aquí el recorrido, la verdad todas las personas muy amigables. Y les recomiendo, les repito, si quieren practicar esta actividad, contáctense con los Raptors Acapulco, se la van a pasar muy chido. Así que pues bueno, sigan en el video banda. Y resultó que si nos dejaron pasar al museo, cabe mencionar para que lo sepan que no tiene ningún costo, simplemente si tú gustas puedes dejar una cooperación, pues para que sigan dándole mantenimiento al museo. Como ya les había mencionado banda, en el museo pueden encontrar esculturas rupestres, armas del virreinato, también alguna información sobre películas que se han filmado en la isla, y de cómo encontraron aquellos artefactos arqueológicos, sobre la fauna que habita la isla La Roqueta, y también sobre los indicios de las primeras personas que habitaron Acapulco. Ah, y no podía faltar la historia de Julio, el burro borracho de La Roqueta. Así que después de ese descanso bien merecido, empezó el descenso. Banda, pues ya llevamos aproximadamente dos horas, más o menos, de recorrido. Estamos en el tercer punto de descanso para tomarnos un break, y estamos en otra de las playitas, ay, hace calor. Estamos en otra de las playitas ocultas de la isla La Roqueta, que la verdad está muy, muy hermoso, se los recomiendo. Si vienen aquí a Acapulco, no me voy a cansar de repetirles que vengan, que vengan aquí a La Roqueta, a las playitas escondidas, que se la van a pasar muy, muy padre. El agua está cristalina, la marea está prácticamente muy, muy relax. Y pues ahorita hay mucha gente, porque pues vengo con lo de la actividad del senderismo. Pero pues pueden venir otro día, no hay gente, muy raro que haya gente aquí. Y se la van a pasar a Agustín. Así que pues bueno, banda, vamos a seguir con este recorrido, que aún falta un poco por recorrer. ¡Vamos! Después de unas 3 horas y unos 4 kilómetros recorridos, pues llegó el final de la actividad. Honestamente me la pasé súper chido. Bueno, les repito, vayan a Facebook y busquen Raptors Runners Acapulco, para que pues realicen esta actividad o cualquiera de las otras actividades que ellos realizan. Se los recomiendo bastante. Ya en la playita, nuestros camaradas de Raptors nos dijeron que podíamos quedarnos a disfrutar del mar, a comernos algún marisquito ahí en los restaurantes. Ya que con el boleto que nos dieron al abordar, pues teníamos derecho de tomar cualquiera de las lanchas. Ya que pues la última sale hasta las 6 de la tarde. Pues bueno, banda, ya terminó el recorrido aquí en la Isla La Roqueta. ¿Cómo lo vieron? Espero que les haya gustado este recorrido. La verdad estuvo muy bonito, conocí lugares que honestamente pues solo había visto en fotos, no había venido a verlos personalmente y la verdad quedé súper fascinado. Les repito, aquí en Acapulquito tenemos muchas maravillas bien chidas que como acapulqueños o como residentes de aquí, honestamente no disfrutamos al 100%. Pero pues bueno, para eso está aquí su amigo el Johnny Blocks, para recomendarle dónde ir, si vienen de vacaciones aquí de Acapulquito o si son de aquí de Acapulco igual no conocen, pues para eso estoy banda. Hago esta pausita para invitarte, si eres nuevo aquí en el canal, no olvides suscribirte, picarle a la campanita para que no te pierdas mis próximos vídeos. Y pues bueno, yo me despido banda, ya saben, soy su amigo el Johnny Blocks. Estamos aquí comiéndonos una donita típica de aquí de Acapulquito. Así que pues bueno, sin más ni menos, nos vemos en el próximo vídeo. Bye.